También tenemos clasificatoria a nivel internacional, ganador de 17 veces de la tasa de excelencia a nivel nacional. Calidad de café, somos uno de los representantes en el rubro cafetalero que aún nos seguimos manteniendo en este país. ¿Quiénes de ustedes han escuchado de que el café está en quiebra? Que ya el café ya no da. Bueno, bienvenidos a los que se vienen integrando. Mi nombre es Kimberly Montano. Yo les voy a dar el recorrido, ¿verdad? Me estaban contando que es bien encansadito, ¿te hay arriba? No, traemos energía. Es que bueno porque les voy a contar que vamos a cortar un saco de café. Vaya, este... Le voy a enseñar a cortar. Esa es una actividad que se ha planificado para ustedes. Vamos a hacer la corta de café. ¿Cuántos de ustedes han cortado café? No. Bueno, entonces ahora, este... Vamos, los que no pues y los que sí, vamos a revivir esa experiencia. Contarles que en Berlín, este, la mayoría de personas, las madres, este, amas de casa, madres solteras, se vienen para las montañas con sus hijos, este, antes de que inicie la temporada escolar, se vienen ellos a cortar, ¿verdad? Para lograr comprarles, este, lo que son sus útiles escolares a sus niños. Nuestro objetivo de este recorrido es que ustedes se lleven aquí, esa huella que el café todavía está en el país. ¿Qué nos ha representado por años? ¿Qué nos representó años anteriores? El café, ¿verdad? Que el algodón, que el añil. ¿Y con qué seguimos ahora? Todavía tenemos café. Entonces, cuando ustedes les digan que el café ya no hay en el país, ustedes háblenle de los Pirineos Coffee Farm. Que aquí seguimos sembrando, tenemos, este, seguimos teniendo este arraigo en nosotros, de que la economía todavía se puede sostener de caficultura. ¿Quiénes conocen a Miguel Candel? Este, él es un barista, ha participado en concursos internacionales, pues este año, 2020, concurso 2020 de barista, él lo ganó con un café de acá. Un café que se secó en esas camas. Entonces, para nosotros es un orgullo ser representantes del rubro cafetalero. Y pues ahora ustedes se van a convertir en portadores de la voz del caficultor. Yo este tour lo he denominado un día en los zapatos de caficultor, porque vamos a conocer lo que es desde el proceso agronómico hasta lo que es el proceso de secado. Así que nos vamos a ir rápido a lo que es el proceso agronómico, ¿verdad? Vamos a caminar rápido. Una cosa, hay una parte de acá que es el reservorio. Es un terreno grande donde hay agua, bastante agua, que nosotros coleccionamos en invierno para poderle dar los procesos al café, ¿verdad? Y para tener sustitución para lo de agronómico y todo eso que yo se lo voy a ir explicando. Si hay preguntas, me las hacen a mí, ¿ok? Vamos a tratar de tener silencio en el grupo para que todos escuchemos, que escuchemos hasta atrás. Yo sé que es un grupo grande. Y nos vamos a dirigir rápido. Sí, rápido. Yo quiero que sea un grupo unido, que no se me quede uno por allá, porque el que se me quede atrás, nosotros el tour lo terminamos con una tacita de café. El café que nosotros exportamos para Europa, pues nosotros dijimos, no, vienen los de la Gerardo Barrio, los futuros agenciados, y los vamos a esperar con una tacita de café, ¿verdad? Entonces, no, pan dulce lo tuviste que traer tú, ¿verdad? Este, el café aquí lo tomamos sin azúcar, ¿ok? Qué rico. Este, es un venta si lo piden con azúcar. Entonces, su paladar no va a disfrutar lo que son las propiedades organolépticas del café, ¿verdad? Entonces, vamos a dirigirnos, nos vamos a ir rápido, porque el tiempo aquí apruebe. Así que, el que se quede atrás no toma café. De ya se los digo. ¡Vámonos!